...para el ataque Torque viene al Pepe Álvarez, remato, GOOOOOOL 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 De Montevideo City Torque, el Pepe José Álvarez Un ataque que vino por derecha, lo fue quitando Pisciquino con Costa Balón que fue para Thiago Palacios, muy buena La jugada por parte de Palacios para aguantar la marca Y verlo picar como los bomberos al Pepe Álvarez, permiso, no correte Marcó finalmente el número 16 para arrebatar y castigar En el ángulo superior derecho de Amorés, casi 13 minutos del primer tiempo Gana Torque 1 a 0 en el estadio Torque impuso velocidad, imprimió velocidad Lo hizo por el sector de la derecha, con Piscichilo Con ese jugador que tiene la característica del 1 contra 1 Y ganar en velocidad Pero la velocidad que le imprimió Torque a esa inteligencia que le puso el número 10 Palacios A la rapidez de Álvarez para llegar y sacar el remate Tenemos que decir la lentitud, la pasividad de la defensa de Peñarol Le fueron desde la América hacia la Olímpica Y nadie salió a cortar Gana Torque 1 a 0 Seguinos en las redes Picó a las espaldas, pero lento le picó No creas que le metió Una velocidad muy intensa a City Que parecía que resolvía todo En slow motion porque la picó por arriba Del Guille de Amorés para ampliar la ventaja En locura celeste En la noche de miércoles del Centenario Está ganando Torque 2 a 0 Nicolás City, 23 minutos del primer tiempo Es lo que le dije Torque es un equipo directo Torque no tiene la pelota por tenerla El pase después de una recuperación en zona baja En la entrada del área recuperó la pelota Torque De su área La pelota vino al medio La pelota fue larga ¿Y qué hizo City? Todo parecía que se la iba a quedar el futbolista de Peñarol Olivera Pero City confió Y fue Y Olivera pifió Y City la agarró Y ante la salida de De Amorés La tocó por arriba Para definir Para poner el 2 a 0 Para hacer un resultado Para mí largo Pero qué le va a importar al hincha de Torque ¿No? Seguinos en las redes ArrobaFootballClub1 Aquí va teniendo otra vez Balón que viene por Palacios Palacios que la va jugando Para donde se encuentra Alvarez-Gualas Alvarez-Gualas viene para Piziquilo Corto El pase de Piziquilo La recupera Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez que va ahora Tocándola para Mallada Largo pelotazo de Camilo Mallada Viene para Areso La va peleando Matías Areso La ganó A las espaldas de Pereira Puede rematar Areso Tiro ¡Gualasso! ¡Gualasso! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Matías Areso! Un pelotazo que vino Largo donde peleó Areso con Joaquín Pereira Parecía que trastabillaban No fue Salomón a buscar el relevo Y Areso Terminó agarrando el balón De afuera del área Se levantó Como si le hubieran pegado Una de knockout Para buscar Donde estaba ubicado Vio la pelota Y remató de pie Resurda Para que hiciera Pin palo Y adentro Para que Peñarol Se ponga en partido Un minuto del final De la primera parte Está 2 a 1 Torque Peñarol Y todo nace En un error De Piscichilo Que deja la pelota corta Torque no estaba bien parado Y termina marcando Areso Con un remate Fuerza Sebastián Rodríguez Impulso ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Sebastián Rodríguez En un minuto Lo empata El Mirasol ¡Qué partido tenemos Esta noche! Una patriada individual De Sebastián Rodríguez Por el calle Con medio También otra vez Con la receta De pegarle De afuera Otra vez Luchando con los marcadores De punta del Ciudadano Remató Y la colocó En el ángulo superior izquierdo Del guardameta Gurus Se agarra Lo empata Peñarol En menos de un minuto Torque 2 El Mancha 2 La figura Parecía que no apareciera Y aparecieron En menos de un minuto Sebastián Rodríguez Marca el empate Martín Termino del primero El remate De Arezzo Que se mete Pegando en el palo Abajo Y en la siguiente jugada La vuelve a perder Torque Le queda Peñarol Le queda A Sebastián Rodríguez Que saca Un remate Furibundo Que vence La resistencia Del arquero Bruciaga Parecía que no Parecía que se iba Con victoria De Torque Pero en realidad Están 2 a 2 Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Estamos en este momento Llegando prácticamente A los 19 minutos De este segundo tiempo Le va a pegar Sebastián Rodríguez A la pelota Hace por lo menos 3 o 4 Que está detenido El fútbol Aquí en el estadio Centenario En el arco De la tribuna Amsterdam Está Gastón En Curusiaca La silla eléctrica Esperando Evitar lo que puede ser Esta ejecución Carrera media Para Sebastián Rodríguez Proceda Dice el árbitro Férez Va justamente Rodríguez Tiro Gol 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 De Peñarol Sebastián Rodríguez Balón que fue Media altura Palo derecho Hacia la izquierda Se jugó Gurusiaga Y en casi 20 De este segundo tiempo En una noche Que empezaba a complicarse Promediando el primer tiempo En una noche Que parecía negra Para el Mirasol La da vuelta El equipo De Darío Rodríguez Torque 2 Peñarol 3 Doblete para Sebastián Rodríguez Y Peñarol Que se afianza en la punta Y el 8 No le importó nada La discusión No le importó nada La pelea de Torque Fue le puso la pelota Él sabía Dónde le iba a pegar Allí le pegó Y le pegó bien Peñarol da vuelta Una historia Que parecía Película de terror Y ahora Es una comedia De pura risa Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUy Y está por reformar